El venezolano Wilber Márquez Uzcategui, ex integrante del grupo Los Chamos, falleció este martes en Caracas a causa de una severa neumonía química, seguida del síndrome respiratorio del adulto, confirmó hoy a la manager de la agrupación Norma Jiménez. La muerte del cantante, de 50 años y también conocido como Will, fue igualmente informada en Facebook por su compañero de agrupación Gabriel Fernández. Dios te tenga en su gloria. Amigo hermano, guerrero, maestro compañero de trabajo desde niños. No hay palabras que puedan expresar la tristeza o impotencia por tu partida. Dijo en un mensaje Fernández. A través de esta misma red social, la sobrina de Márquez, estrella Madía, compartió un vínculo del sitio y un internet cofundme en el que se señala que el cantante luchó tan duro como pudo durante tres semanas en una unidad de cuidados intensivos en Venezuela, pero desafortunadamente perdió su batalla. Madía, junto a su prima Eva, pide ayuda para recaudar dinero para cubrir las cuentas médicas, los costos del funeral y los gastos actuales de la familia. El dinero recaudado será entregado directamente a la esposa del cantante, Jessica, para ayudar a cuidar a su hija Valeria y a su hijo Salvador de cuatro años. Nosotros, como familia, estamos con el corazón roto. Es difícil para mí expresar la pérdida y la devastación que nuestra familia siente en este momento, pero nos gustaría recordar todos los increíbles momentos que compartimos con él, agregó en la publicación en la que aparecen varias fotos. Los Chamos fue un grupo que provocó histeria entre las jóvenes de Latinoamérica en la época de los 80 y que nació tras el éxito del grupo juvenil Menudo. El primer éxito del grupo creado por los empresarios venezolano Luis Gerardo Tobar y José Peix fue Canta Chamo, canción que le abrió las puertas de su país y México donde se inicia el verdadero fenómeno de la agrupación.